Los de afuera no son de palo. La manera como entrena, los jugadores que tiene. Contame un poquito de Colón, en qué está la parte deportiva y en qué está la parte de los proyectos que tenga Colón. Buen día, muchas gracias Gustavo. Gracias por acompañarnos hoy, porque para nosotros es importante que tenga discusión esta categoría. Es una categoría que se viene año a año desarrollando, que viene ampliando. Colón, creemos que es una institución que está intentando empujar, al igual que otras, el desarrollo de la categoría con una fuerte inversión que tiene que ver con el plantel. Hoy en día tenemos 32 jugadores en el plantel, porque tenemos que enfrentar la doble competencia de la Copa Uruguay, que también es otra de las iniciativas que nosotros queremos acompañar, porque creemos que eso le hace bien también a la categoría y le hace bien al fútbol uruguayo. Y si le va bien al fútbol uruguayo, no va bien a todos. Así que, en ese sentido, Colombia está trabajando fuerte para estar de alguna manera fortalecidos y firmes en lo que es la competencia. Y obviamente es un año interesante para poder tener más chance el ascenso, porque este año hay dos ascensos directos, hay dos repechajes. Por lo tanto, como te decía, como con otros equipos, han apostado fuerte para este año. Y ese es uno de los objetivos que tenemos nosotros como sociedad anónima, que es lograr el ascenso con Colón y el año que viene estar en el fútbol profesional. O sea que, leí por ahí, todo uno va a informarse un poquito, pero hay un comentario que decía, Colón, en un titular, es un club profesional en una división amateur. Y la verdad que lo ves entrenar y parece que fue un equipo profesional. Bueno, nosotros tratamos de que si... El proyecto nuestro es subir. Si nosotros subimos, que el salto de una categoría a la otra sea lo menos largo como sigue. Entonces, por eso este año hemos tratado de hacer una gestión prolija, humilde, pero bien invertida, de tal manera que todos los que trabajamos en Colón podamos entender para qué trabajamos, tengamos lo que necesitamos para trabajar. Y bueno, después lo demás tiene que ver con lo deportivo, tenemos un gran cuerpo técnico, que fue una de las apuestas de este año. Entonces, de alguna forma lo que decimos es, bueno, generemos todas las condiciones para que las personas que trabajamos en Colón estemos con todo aquello que necesitamos para ese objetivo. Y bueno, y después viene como esa otra parte que tiene lo deportivo que es que, bueno, cuando empiezan los partidos necesariamente sucede. Hablaba con Emanuel Coelho, que lo conozco ya de... Yo he relatado también en Miramar el año pasado cuando lo hablaba de la ciencia. Le digo, harás algún gol de tiro libre hoy, te dejarán alguna, tenés a Marcelo Tavares. La verdad que me entusiasmo ver el partido de hoy. Bueno, tenemos, Colón tiene un plante con un jugador muy bien fiel, que intenta jugar. Hay momentos en los partidos que no se puede jugar a lo que se llama jugar, y son partidos más friccionados, con intensidad de juego y también con intensidad de la marca. Colón tiene las dos cosas, tiene un plante grande para las dos cosas, y se adapta, nos ha pasado en los distintos partidos, que no hemos tenido que adaptar en cuanto al sistema y en cuanto al formato. Justamente, a veces hay que adaptarse a los rivales. Hoy, en esta cancha, que es el lugar nuestro, que es una cancha rápida, bueno, tratamos de explotar las virtudes que tiene Colón, que creemos que son la intensidad y el orden, con gente muy rápida y gente de muy buen pie para la protraqueta. O sea, nosotros creemos que tenemos armas para hacer un buen partido y que sea un lindo espectáculo. Nuestros escuelos se van a pasar de estar con Salus frente a Oriental. Sí, Salus de Oriental, ¿no? Sí, bueno, ya a esta altura son tantos partidos. Y lo que vimos es que Salus es un equipo que tiene una defensa muy férrea, un buen golero. Y lo que vemos es que Colón tiene muy buenos jugadores, buen pie, o sea que se va a dar como dos escuelas de fútbol, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque también el fútbol uruguayo tiene eso que si bien a veces hay una característica que marca a los equipos, el jugador uruguayo cuando tiene que jugar juega. Nosotros hemos visto que la categoría tiene equipos muy parejos, con un estilo de acuerdo a cada plantel, pero ese estilo es un estilo típico en la C, y nosotros eso lo sabemos, lo conocemos, y vamos a poner lo que tenemos que poner también en ese sentido. Por eso a veces estos partidos se hacen lindos, ¿no? Porque a veces vos tenés un equipo muy férreo, le convierten rápidamente y tiene que salir a jugar. Y a veces ahí te sorprende, por eso es como interesante, además hoy un día precioso en una cancha muy linda, tiene que salir de una partida. Es la segunda semana que estamos transmitiendo, y vamos a seguir, ¿no? Vamos a meter dos partidos seguramente por semana, de la primera meter, dos de la B y tres de la A. Así que vamos a estar con todo, de Copa A, Copa Libertad Subamericana, estamos con todos lados. Pero digo, lo que me ha sorprendido es el nivel de muchos jugadores, ¿no? Ayer, por ejemplo, Artigas, que no tuvo suerte, porque obviamente jugó un buen partido oriental, hasta que obviamente se desvirtuó por el tema de la función de un jugador oriental y tuvo que replegarse, pero un equipo que jugaba bien. Pero vi tres, cuatro pibes de Artigas, de mitad de cancha hacia adelante, que podían jugar perfectamente en cualquier equipo profesional. Hoy venimos acá y tenemos mucha expectativa de la Colón, también ya conocemos a Salud. Así que estamos viendo muy buenos jugadores y muy buenos planteamientos, muchas veces más ofensivos inclusive, que equipos de la B o de la A. Que yo veo que me toca transmitir el partido de la A que me estoy durmiendo, y acá no me duermo ni un segundo. O sea, me gusta venir. Entonces la verdad que me siento cómodo, esperemos transmitirle lo mismo a la gente y que la gente se pueda divertir, escuchar un buen espectáculo. Obviamente, el que esté cerca, que se ve, claro, porque está divino. Este estadio está divino para el fútbol, está divino a la mañana, y pueden traer al viejo y ya de paso ven un partido, sean del equipo que sean, se viene la entrada de barata, así que pueden mandarse. Pero lo que me sorprende es los buenos jugadores que se están viendo en todos los partidos que hemos visto. Sí, la divisional viene mejorando, viene profesionalizándose y creemos que ese es el camino. Y eso también lo hacen los jugadores, lo hace la gestión, obviamente que lo hace la gestión, pero también lo hacen los jugadores, y que los jugadores entiendan que vienen en una divisional, donde no vienen de pasada, sino que vienen a dejar algo que tienen. Y también muchos vienen a un proyecto, en el caso de Colón, porque estoy convencido de que vamos a pelear por ese ascenso. Así que yo creo que eso es interesante para el fútbol uruguayo, que cada vez tengan más divisionales competitivas, y creo que hay un salto desde unos años para acá, este año se nota bastante la diferencia, con unos años hacia atrás. Y eso hace eso, que el fútbol sea fútbol, y que venga gente, o sea que la gente pueda venir y diga, bueno, voy a ver un buen espectáculo de fútbol, obviamente con las características que tiene cada equipo, pero sí que creo que estamos convencidos de que es un espectáculo que se ha mejorado muchísimo. Me corrijo, Basaña no es el intagre porque fui a ver. Inclusive me sorprendió también que Basaña juega muy bien al fútbol, y la verdad fuimos a ver a Basaña, sabemos que Basaña tiene mucha hinchada, hacer un incidente, bueno, tuvimos un incidente después fuera, que como cualquier ciudadano común y corriente te roban en la calle, pero está, esa otra cosa no tiene que ver los equipos. Así que estamos viendo muy buenos partidos, invitamos a la gente que venga, que acá no hay violencia, acá está todo tranquilo, no hemos visto ninguna cosa que tenga que ver con violencia por lo menos en la división hasta ahora, hemos visto buenos partidos, hemos visto buen fútbol, así que invitamos a la gente que se acerque acá, los que están cerquita, que están escuchando, que se manden, que van a tener un buen partido de fútbol, y bueno, felicitarte por el trabajo que están haciendo aquí en Colón. Bueno, muchas gracias, gracias por acompañarnos, obviamente invitamos a la gente que venga, porque la verdad que a los que les gusta el fútbol, y a los que de repente no tanto, pueden venir a espacios de fútbol tranquilos, pensados para la familia, y ojalá que eso sea este fin de semana y los siguientes, y los seguimos invitando también. Muchísimas gracias, gracias por estar y éxitos. Bueno, estaba con nosotros aquí, este señor Ramírez, gerente deportivo del Club Colón, un club con una historia enorme, así que bueno, la previa aquí, siempre tendremos a tratar de tener gente del locatario, de la gestión deportiva, así que bueno, así que bueno, vamos a ver si podemos también tener al presidente en entretiempo, de repente, en entretiempo capaz que puede venir el presidente, está con nosotros acá en un ratito, también la gente de salud, ya tuvimos la semana pasada una nota de más de 20 minutos con Leo, pero también está invitado si alguno quiere venir, estamos obviamente acá en la cabina, la gente que se acerque que nosotros estamos acá, y si algún hincha está escuchando acá en el estadio, también que se mande, y que venga me golpee la puerta, que yo le regalo una bandera a Uruguay, ¿cómo la ves? Si algún hincha está aquí en el estadio. Estamos en la cabina 2, aquí en el parque, en el parque Palermo, estamos a minutos nomás de comienzo del partido, estamos cerquita ahí del comienzo del partido, y bueno, yo lo voy a dejar ya con la presentación de nuestro relator, que está con la voz, hoy no está con la voz Tomás, está con la voz bien, está tranquilo, vino bien, vino bien, sé que alguna cosa se trae entre manos este hombre, yo lo conozco, un tipo tranquilo, ustedes no saben cómo es él, yo que lo conozco sé que es un tipo tranquilo, pero la procesión tiene que ir acá por dentro, así que andás a ver qué procesión tuvo anoche, así que bueno, lo voy a dejar con el presentación, ¿tenemos la presentación del relato? Vamos con la presentación del relato, del terror del kilómetro 16, Marcos González. los de afuera no son de palo, a partir de este momento, en los de afuera no son de palo, el relato de Marcos González, los de afuera no son de palo, bueno amigas y amigas, muy pero muy buenas, muy pero muy buenos días, ya estamos aquí ubicados en vivo del estadio Parque Palermo, cuando son las nueve horas cincuenta y siete minutos, el partido que hoy nos convoca es el de Colón, que va a estar recibiendo al conjunto de Salus. Mañana hermosa, especial e ideal para, bueno, para venir a ver, acercarse al estadio Parque Palermo y presenciar un partido, hoy por la primera división amateur, el que tenemos aquí, lo dicho, Colón va a estar recibiendo a Salus en un partido, ya tenemos los equipos confirmados, ideal para jugar el fútbol hoy, aquí esta mañana, en el estadio Parque Palermo, aquí en el Parque Valle, vamos a estar repasando los equipos, empecemos con el conjunto local, el equipo de Colón, que va con Gustavo Vargas en el arco, línea de fondo para Michael Lisboa, Facundo Falcón, Bruno Sarasuba y Emanuel Cuello en la línea de fondo, mitad del campo para Lucas Di Fortuna, Pablo Vignorance, Iván Salazar y Marcelo Tavares, y arriba con el número nueve Facundo Viñone, y el número trece para Joaquín Rodríguez, Rodríguez, así sale el conjunto local, el conjunto de Colón. Mientras que el equipo visitante, hoy aquí, el equipo de Salus, va con Marín en el arco, el buen arquero, con el número uno, línea de cuatro hombres en el fondo, número trece para Brian Busielo, número catorce para Francisco Gordillo, tres para Ferreira, y cuatro para Gonzalo Ollarzaba, en mitad del campo, con la número cinco, Gualdemar Ovelar, número ocho para Martín Aguilera, veinte para Ángel Luz, número once para Cristian Martínez, y con la nueve, Iván Pedroso, este es el once del conjunto de Salus, hoy aquí en Estadio Parque Palermo. Ya están los árbitros, en el campo, en el campo de juego, pronto para, bueno, a la espera de que salgan, tanto Colón, como el conjunto de Salus, para disputar este partido, lo dicho, el partido pactado para que arranque, ya, en un minuto, cuando son las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, saludamos a todos los que se están sumando, a la transmisión, de los de afuera, no son de palo, estamos en vivo, ya nos escriben, nos pone Hugo González, aprovecho para saludar a todos, por el día del padre, en especial a mi padre, ya se lo, se lo dije personalmente, pero, nunca está de más, decir, feliz día, papá. Después, Vero y Diego González Olivera, nos ponemos el Colón, bueno, un hincha de Colón, que ya se está sumando a la transmisión, y los animo a todos los que están prendidos, del otro lado ahí, a la espera de este partido, buen partido, como decíamos en la previa, y analizaba nuestro compañero Gustavo, choque de estilo, choque de escuelas, un equipo de Colón, que tiene ideales distintos, en cuanto al juego, de lo que presenta, o por lo menos, de lo que hemos visto por parte de Salus, esto, junto de Salus, pero, bueno, se, 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 bueno, la pelota se la termina sacando, ahí el hombre de Colón, que ahora sale por el costado derecho, con Michael Lisboa, Lisboa juega más hacia adelante, ahora con su compañero, que va a meter el centro, el centro, el rastreo Marín, la tiene sacando la defensa del equipo de Salus, y termina haciendo gol, 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 de color, Marcelo Tavares, el número 11, termina impulsando la pelota en el área, tras una desinteligencia de la defensa del conjunto de Salus, que tanto habíamos elogiado en la previa, se pone en ventaja el conjunto local, Colón 1, Salusero. Bueno, había, había una cantidad de triangulaciones, comenzó la jugada con un centro, al principio, ¿no? De toda esta jugada con un centro de Manuel Cuello, la sacaron, después otro centro más, un tiro libre, la pelota de un lado para otro, y bueno, este, en una pelota que, que viene bien servida al área, en defensa de Salus, no la puede sacar, y quien entra ahí, y de puntín, de puntín, la manda a guardar, es Marcelo Tavares, que está enchufadísimo a 220. ¿Cuándo tenemos aquí, este, la visita de, este, aquí el, el, el presidente, acá voy a sacarme los auriculares, este, buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día para vos, para tu compañero, para toda la audiencia, gracias primero que nada, por estar acá en el Palermo, haciendo el seguimiento, a este Colón Salus, es buenísimo llevarle esto a la hinchada, tanto de una, como, como de otra institución, agradecido, saludo para todos los padres, además en este despecho tan especial, al mío en particular, que ya no está conmigo, y, lo tengo en el recuerdo, y, y bueno, muy contento, esta mañana de fútbol, acá en, en el Palermo, y, y bueno, un poco, porque siento tu opinión también, por supuesto. No, la verdad que, nos gustó muchísimo el partido, nos gustó mucho Colón, este, no porque estés acá presente, pero es el equipo que más me gustó, de todos los que he visto hasta ahora, en la divisional, hemos relatado, empezamos, hace dos semanas, a recatar los partidos, y, me gustó muchísimo, se lo decía también, este, a tu compañero hoy, que es un equipo profesional, en la divisional amateur, este, se nota, la forma de cómo, cómo juega el fútbol, los jugadores, el físico, eh, la forma de, de jugar el fútbol, obviamente, también, obviamente, creo que, inclusive, el resultado es un poquito, tenía que haber sucedido, porque de repente, algún golcito más, Este, pero digo, este, me gustó mucho, equipo de Colón hoy, pero me gustó, la forma como juega, porque, eh, según un equipo moderno, que se defiende con la pelota, que juega bien el fútbol, no saltea niños, sino que juega por abajo, eh, buenos circuitos con cuello, y tabares, por otro lado, este, bueno, nos está, la gente nos está siguiendo de Argentina, nos escriben para saludar, a, 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 al Chicho, al Chicho de Venado Tuerto, nos está escribiendo de Córdoba, a todos lados, nos están mandando mensajes, o sea, que lo están haciendo por todos lados, por YouTube, así que, bueno, este, muy bueno, lo que vimos de Colón, nos gustó muchísimo, pero, contanos de, un poco de, del trabajo, porque todo esto es un laburo bárbaro, de poder llegar a cabo un proyecto como este, ¿no? Sí, tenés razón, bueno, agradezco tu, tu opinión, Dale Verde, SAD, es la, la responsable, para gestionar el fútbol de Colón, hasta el año 2039, imaginate que eso para nosotros es una responsabilidad enorme, estamos súper contentos, entusiasmados, e ilusionados, y el objetivo que tenemos por encima de todo, es darle lo que vos decías, el trabajo más profesional que se pueda, a una divisional, que todos sabemos que es amateur, que es complicada, que es difícil, pero que creo que merece esto, ¿no? Por eso estamos trabajando desde el 15 de marzo, que comenzamos a entrenar, tenemos la confianza depositada en un cuerpo técnico de mucha experiencia, en el caso de Gustavo Machaín en la dirección técnica, el Fernando Toporrosa como ayudante, el profe Novelli, un equipo que de verdad viene trabajando con muchísimas, muchísimas responsabilidades, sabemos lo que significa esto, hay gente que ha trabajado para Colón durante muchísimos años, que ha puesto horas de su vida entregadas para esto, entonces acá se juntan las dos cosas, ¿no? El objetivo de hacer una campaña de formación de jugadores para el año que viene, tenés en cuenta que nosotros empezamos a trabajar a fines del año pasado, recién, en mi caso, oficiando como presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, y los resultados pueden que se vean o pueden que no, viste que la divisional tiene esas cosas, es muy pareja, es muy complicada, pero sabemos que si hacemos las cosas bien, por lo menos tenemos la oportunidad de competir hasta el final, que es lo que más nos importa. Además Colón que es un equipo que también compite en Vasco, no sé si ustedes tienen también vinculación con eso, este es fútbol femenino, que ha tenido grandes actuaciones en fútbol femenino, un equipo que tiene una tradición de una larga competitividad, inclusive yo estaba con un técnico de Vasco, me decía, mirá que tiene un equipo de Vasco también Colón, no sé si está todo vinculado a lo mismo. Bueno, mirá, vinculados en el corazón, nosotros, Dale Verde Sad, tienen la responsabilidad del fútbol, pero somos hermanos de Colón Institución, y del básquetbol, que arrancamos la temporada bien también, con dos triunfos y dos derrotas, nos tocó parar con Verdi y Rojo, hace un par de noches, en un partido muy parejo, y la idea es esa, es devolverle la barriada, todo lo que ella nos deposita a nosotros, el fútbol femenino, que fue de alguna forma un ícono para Colón, hoy no estamos participando, pero está dentro de los planes para el próximo año también. Además, yo me preguntaba, Colón tiene una zona de influencia que es la parte de brazo oriental, que no hay equipo por ahí, la zona de Reducto, que tampoco hay equipo de fútbol, solamente básquetbol, que tenés ahí por esa zona, tenés una zona bastante popular, San Martín y Fomento, la esquina del movimiento, ahí va, pero también tenés la zona del Parque Suelo, que también mucha gente de ahí, que es hincha de Colón. Bueno, mirá, en estos momentos estamos jugando en el Palermo, porque estamos haciendo una reforma importante en el Parque Suelo, esperamos, seguramente no quede lista para este año, pero sí para el año que viene, que ojalá nos encuentre jugando también en la División A del B. Hay una barriada importante, con la que se tiene que poder trabajar, que tiene que acercarse, tiene que seguir a Colón, y también nosotros tenemos que ayudar a la barriada, que creo que eso es muy, muy, pero muy importante. Además, el acercamiento, yo creo que es una zona muy popular, y que la haría muy bien también, tener una institución como Colón, que se ve bien armadita, en esa zona, que seguramente, muy popular, seguramente le haría muy bien tener a un equipo como Colón ahí, instalado, y que la gente vaya a acompañar, seguir, y mucha gente que seguramente se va a aprender, porque el uruguayo al fútbol le encanta. Por eso, viste, mirá la mañana hermosa que tenemos, afortunadamente, y gracias a Dios, acá en el Palermo esta mañana, para poder ver fútbol, la gente de Salud también se acercó, en cierta medida, creo que todos tenemos que apoyar, y ustedes son gran parte de esto, estamos muy agradecidos, que le hagan seguimiento a la Divisional Amateur, también, y un poco para redondear, porque, te agradezco estos minutos, el objetivo para nosotros es formar, formar jugadores, consolidar un equipo de trabajo, en eso estamos, creo que de a poco se está viendo en la cancha, y después, por supuesto, la forma de tangibilizar todo ese trabajo, es a través del ascenso, que va a ser muy, pero muy difícil, es muy competitivo, hay muchos equipos que juegan por esas dos oportunidades de ascender, y dos por el repechaje, pero vamos a estar ahí hasta el final, si Dios quiere. Una pregunta, se lo pregunta a todos los presidentes, y a todas las personas, ¿se podrá arreglar para que algún partido esto sea televisado? Porque la verdad que la gente tiene que ver este tipo de partido, tiene que verlo, porque la verdad que nosotros, nosotros se lo estamos relatando, comentando, pero se tiene que ver esto, pero la verdad que de alguna manera, no sé si con AUS TV, con TENF, con quien sea, pero se tiene que ver, ¿no? Bueno, mucho no te puedo adelantar, se está trabajando para eso, la verdad que sí, que creo que lo que se está viendo hoy en la división de la Mater, es muy atractivo, es muy atractivo, uno capaz que se queda con aquellas historias de la Mater de la década del 80, del 90, hoy se ve buen fútbol, gente que quiere jugar, jugadores que se pueden proyectar, muy, pero muy interesantes, vos los has visto esta mañana, de los dos lados, no me quiero quedar solamente con mi equipo, nos encantaría que sea así, estamos charlando, conversando, porque creo que eso le hace bien también al fútbol, pero también la invitación para la gente para que se acerque, se acerque a las canchas, acá el Palermo es un lugar hermoso para ver fútbol, y para seguir a Colón, que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, bueno, la reflexión es que todos los equipos que han participado de la Mater, la mayoría, y que se han enfrentado, han tenido buenos resultados en la Copa Uruguay, atentos, y por algo venimos también a ver también que hay buen fútbol, hay buenos jugadores. Bueno, que sea una cábala entonces, y les agradezco muchísimo de vuelta la presencia acá en el Palermo. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias por todo, estaba aquí el presidente de la ASAD, y ya se viene el relato de Marco González. Y ya hicieron el córner en corte, la pelota con cuello, toca para el Chicho, el Chicho vente la pelota al área, y el cabezazo, la gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! Y decíamos, la estrategia que va a usar ahora con esa altura, y cómo no, lo tentaron para meter el centro, centro al área, y llegó solito Rodrigo Hernández, cabeceó la pelota, y dice que Colón gana ahora 2 a 0, Colón 2, ¡Salucero! Y bueno, lo dejaron solito, le dejaron un cara de menos servido, Hernández, que entró saludando la bandera, qué cabezazo frontal, solito lo dejaron ahí, se comió en la madre con el toque en corto, golazo de Colón, que bueno, la jugó bien, la leyó bien el partido el técnico Machaín. El jugador Lisboa, Lisboa más hacia el medio, para la infortuna, intentó en corto, sale del fondo Suárez, pero sale con una pifia, le termina quedando sin embargo a Miranda, pero controla mal, la viene a buscar Cabrera, abre por derecha para Burgos, se puede meter el centro, mete el centro, segundo palo, el cabezazo de Hernández, ¡Gol! ¡De color! y llegó el tercero, nada más, el centro, segundo palo, llegó notablemente, Rodrigo Hernández, que entró, y entró muy bien, por ahí cabeció, de pique, agarró al arquero, que no pudo hacer nada, se le termina metiendo, Colón 3, Salucero. y Hernández, a lo Hugo Romeo Guerra, entrando, saludando la bandera, por el segundo palo, gran apilada de hombres, Burgos levantó centro, cabeció el segundo palo, la verdad, un golazo, de cabeza también hay golazo, ¿sí? Balcón, el segundito, estamos en vivo, este, bueno, felicitaciones por el triunfo. Bien, muchísimas gracias, qué lindo partido, un partido, un partido lindo, un partido ya, la mañana fue linda, la cancha linda, y yo creo que, que daba, daba las condiciones para poder jugar, para poder poner la pelota en el piso, e intentar, es lo que venimos trabajando, ¿no? Yo creo que, trabajamos esto durante la semana, y hoy, hoy se vio, se vio plasmado, por un equipo, con buen, con buen fútbol, con tranquilidad, con la pelota, y contundente, ¿no? Para vos que jugás, este, viniendo de atrás, y lo ves de otra manera, el partido, ¿no? Este, es más difícil salir jugando, así, de esta manera, ¿no? Es más difícil esto, se entrena un poco más, ¿no? Y obviamente, es más difícil, porque tenés mucho más, margen de error, ¿no? Aclaro que, cuando querés, intentando jugar, siempre van a haber errores, siempre van a haber pases imprecisos, o la jugada va a ser muy rápida, y siempre estás, estás al margen. Igual se entrena, se trabaja mucho, se trabaja bastante, para, para poder, quitar ese, ese margen de error, y tener mayor acierto, y entramos, Entrenamos a jugar, y nos pagan, por ahora, nos vienen saliendo bien. Anteriormente, los partidos, los partidos anteriores, que nos tocó visitante afuera, nos fueron partidos que siguieron para jugar, fuimos por las canchas, por las posiciones, y, y está, y hoy, hoy que vinimos acá, vinimos a casa, jugamos de local, y entrenamos bastante acá, pudimos, pudimos plasmarlo tranquilamente, en el campo de juego. Bueno, hasta ahora de los equipos que hemos visto, debo ser sinceros, de los que más nos ha gustado, este, por la manera como juega el equipo de, de Colón, juega muy bien, es compacto, juega muy bien al fútbol, triangula, sube por las materiales, por la banda, intenta jugar en todo momento bien al fútbol, el fútbol que desplegó Colón en esa cancha. Hay una cosa que, que intentamos predominar es, es, es el buen fútbol en realidad, pero, como, como dice Chelo Simeone, Paso a paso, cada partido, lo vamos trabajando diferente, cada partido, sabemos que el rival, los rivales, los rivales son duros, y sabemos las características de cada rival, lo vamos trabajando, paso a paso, el partido a partido, eso, va variando durante la semana, y trabajamos durante la semana, el partido que nos toca, el fin de semana. Bueno, felicita Cés, y gracias por estar con nosotros aquí, en los jornados de Paro en Vigo. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias. Bueno, estamos aquí, teníamos a Falcón, que hablaba, y es difícil salir jugando continuamente, tengo a Hulk acá, lo voy a tratar de, Hernández, voy a ver su potencia de Hernández, ¿Presiado en la escalera o Gustavo? Un segundito, un segundito, te puse Hulk, de apodo, y me saca como tres cabezas, por un poquito más, te lleva la pelota, sí, pero, qué gola, Chelo, se pueden hacer lindos goles también de cabeza, ¿no? El segundo gol fue un golazo también, los dos ponen lindos goles, pero, el segundo gol fue la jugada, ¿no? Sí, la jugada fue más, fue un practicado, mejor dicho, en la semana, y lo importante es llegar y, está, definir, eso hay que darle, porque es lo que practicamos no siempre en la semana, si no, es como el chato botón, hacerlo en la semana, y no hacerlo en el partido después. Tenés altura, pero tenés velocidad, las dos cosas al mismo tiempo, contanos un poquito más de vos. No, y la velocidad la vengo sacando este año, con el profe, entrenando y dándole la full, y está, y la, ¿cómo era la otra? ¿Se me fue? No, y contame un poquito más de vos, de vos, de vos. No, no, nueve, pero, de privado, más que otra cosa, tengo 26 años más, y ya tengo que meterle este año. No, es que estás jugando, jugaste muy bien, así que, te elegimos como uno de los jugadores del partido, para mí la figura. Te vi acá y te casé, así estamos en vivo, así que bueno, felicitaciones por los goles, pero también por el fútbol de Colón, que juega muy bien en el fútbol, ¿eh? Bueno, muchas gracias, lo importante de este partido era sacar los tres puntos, el darle que queda todavía, y está, vamos por todo. Sí, bueno, te da pido un favor si me podés pasar con el chicho, que hay gente argentina que me está escuchando, y quieren saludos, mando saludos, gracias, bueno, teníamos aquí a Hernández, para mí la figura del partido, Hernández. Sí, sí, Hernández es un fenómeno también, este, no, pero juega muy bien al fútbol, este pibe anda muy bien, el número 26, el número, sí, que tiene 26 años, pero andamos, 32, pero juega muy bien, sí, la verdad que pivotea muy bien, y bueno, ahora si tenemos al chicho para la gente de Venado Torto, que nos estaba escuchando, que nos pedía que por favor, hablar al chicho, bueno, vamos a tratar de tener alguno más, este, que hay gente de Argentina que está esperando la palabra del chicho de ignoranza, que bueno, que mandaban saludos, y bueno, vamos a tratar de cumplir con la audiencia también, ¿no?, que nos pedía la palabra del chicho, así que bueno, ahí, si no, vemos a ver si hay algún otro jugador más, estamos aquí en vivo, esto es lo de Faro Sánchez Palo, por nuestro canal de YouTube, también la repercusión de todo esto por el FMI de Revolución de la plata argentina, este, así que bueno, todas estas notas, estamos también para Revolución, digamos, ahí de 19 a 21 horas en triple, leer revolucion989.com.ar, estamos aquí en el vestuario, vamos a ver si podemos tener, y vamos a ver si podemos tener algún jugador más, Emanuel Cuello, de repente también, este, todo lo que podemos tener, podemos tenerlo, obviamente, si podemos tener a Machaín también, así que bueno, vamos a intentar tener la mayor cantidad de palabras posibles, aquí en el vestuario, hoy, este, desplegando un muy buen jugador, y lo que le decía, la pregunta que yo le hacía, este, al, al, al zaguero, pues jugarse ahí, jugando así al fondo, y él me hablaba de la diferencia de que planificaba los partidos según las canchas, viste, y una cosa que, que, yo te decía, viste, que Salud se había planificado el partido según la cancha también, ¿no? Así que bueno, este, viste que, es así, lo que veníamos diciendo en el comentario, así, esta cancha es de otra manera, así que bueno, así que vamos a tratar de ver si tenemos acá, este, algún jugador más, este, a ver si, si tenemos algún jugador más, hay mucho festejo, mucho jorgorio, pero, festejo mesurado, digamos, ¿no? Sí, mesurado, así que, acá, acá viene el chicho. Bueno, estamos en vivo, había gente que de Venado Torto me mandaba saludos, cuando estamos haciendo la transmisión, estamos en vivo, así que bueno, chicho, gran partido que jugaste, te elegimos como una de las figuras del partido, primero, saludar a tu gente que está escuchando ahí en Venado Torto. Sí, seguramente, ahí sea mi viejo, mi vieja, a algunos de mis familiares, y bueno, saludos, y bueno, feliz día para ellos, que acá en Uruguay, es el día del padre. Sí, qué lindo partido que se jugó por parte de Colón, y se jugaron bien, dominaron el partido de principio a fin, este, si bien Salud, por el momento, tuvo una oposición en marca, pero creo que con la pelota fueron dominadores todo el partido. Sí, nosotros sabemos, y se viene plasmando en todas las fechas que jugamos, por algo estamos invictos, parece que somos los únicos de todo el campeonato, que cuando presionamos alto, muchas veces, a veces nos vamos a tener que replegar, para poder descansar, y que el rival tenga la pelota, que los centrales la tengan, que en total no hacen daño, y después cuando la tenemos, tenemos muchísimos juegos, tenemos juegos, los chicos que entran, entran muy bien, y ahí hacemos la diferencia, hoy los goles vienen desde el banco, y nada, estamos muy bien, y se nota dentro de la cancha el gran grupo, y afuera también el gran grupo que tenemos. ¿Qué desgaste que hiciste? Porque además de cregar, también te pusiste como decimos nosotros, el overall y marcaste también, o sea, las dos cosas. Y en Argentina ahí, un técnico que tenía, me decía el rustilírico, un poco de cada cosa, y hay que ayudar, hay que ayudar, me tocó jugar en una posición ahí, de interior, contra el medio, que cuando tenemos la pelota, tenemos que jugar, y cuando la tenemos, el fútbol moderno, hoy en día, corren todo, claro, está, acá en Uruguay Cabal, y el de gaste que hace, a veces lo tenés de lateral, y si corren ellos, yo siempre digo, ¿cómo no vamos a correr nosotros? Entonces, hay que copiar eso, y bueno, hacer trabajo importante, para sumar al grupo. Contanos un poquito ahí de Argentina, dónde surgiste, contanos un poquito para la audiencia, que te estás escuchando ahora, por primera vez, aquí en los dos manos, son de palo. Yo arranqué, los seis años, ahí en Centenario, el club de mi ciudad, debuté, en primera, a los 15, 16 años, después me fui a jugar, al clásico rival, el argentino C, que era, una categoría, que la quinta, digamos de allá, era un torneo, que se jugaban, 350 equipos, tuvimos la suerte, de llegar invicto a la final, ascender, fue la cuarta categoría, que es el argentino B, después de ahí, me fui a las parejas, ya a nivel profesional, tercera división, el esportivo de las parejas, tuve la suerte, de jugar en el estadio Mario Kempe, contra Talleres de Córdoba, que en ese, en ese entonces, hace estos seis años, estaba, en el argentino A, hoy está en cuarto final, de la Copa Libertadores, y de ahí, me fui a Guatemala, seis años, ahí conocí a, a Gustavo Machaín, que me lleva, a Municipal, tuve la suerte, de salir campeón, con él, y uruguayo, como Puerari, Darío Flores, después, después pasé por varios equipos de Guatemala, y ahora tenía ganas de estar, más cerca de la familia, venir al fútbol, sudamericano, venir a la C para, para mostrarme, obviamente, uno siempre aspira a más, y bueno, vamos en el camino correcto. Sí, deportivo de la pareja, una camiseta parecida a la de River, ¿no?, de Argentina, y este, o los colores, por lo menos. Es deportivo de la pareja, igual a la de Colón. Ah, bueno, estoy confundiendo con otro. Ricardo, rojo y blanco, es igual, igual a la, a la de Colón, y la alternativa también es negra, así que, estamos familiarizados con la pareja. Estaba confundiendo con otro, y después este municipal, que es un equipo, de esto todo, bastante importante ahí en Guatemala. Es el más grande, el que más título tiene, con comunicaciones, después, bueno, toda la suerte de jugar en Antiguo, que es el más ganador en el último tiempo, en Guastatoya, que también es uno de los más ganadores del interior, en el, en el otro grande del interior, como Sheila, que también me dirigió, me dirigió Macha, eh, entonces, nada, estoy disfrutando acá de estar en Uruguay, un fútbol lindo, muy competitivo, muy parejo, donde se raspa, donde se raspa mucho, y nada, eh, acostumbrando a un marco sintético, que no, nunca, no sé, no había jugado nunca, y bueno, poniéndome en forma, y sumando al grupo. Pero para los que juegan bien, y juegan rápido la pelota, sirve el sintético, ¿no? Y hay que pensar antes, hay que pensar antes, porque el juego es más rápido, eh, por ahí no sirven tanto los pelotazos, porque el piqui se va, eh, es lindo, es lindo, porque no tenés excusa, que te pica mal, y eso, pero bueno, por ahí se hace un poco más friccionado. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, te elegimos una de las figuras del partido también, hubieron varios, ¿no? Juegos que, la verdad que todo Colón jugó muy bien, jugó muy bien al fútbol, pero felicitaciones, y bueno, y saludar a la gente de Nautordo, que nos está escribiendo, y nos manda mensajes para vos, así que nos está escuchando de lejos, este, un saludo también en el Día del Padre, también para, para la gente de allá. Dale, dale, muchísimas gracias, y bueno, ahí ya pronto, nos vamos a ver, que viene mi familia por acá. Bueno, muchas gracias, este, estábamos aquí con Chicho Mignolanza, este, uno de los jugadores, este, del equipo de Colón, que fue una de las figuras también, que la gente nos pedía, creo que tenemos a Cuello cerquita ahí, a ver si está Cuello por ahí, a ver si está Cuello, a ver. ¡Tema! Ahí, tenemos ahí, tengo a Manuel Cuello acá cerca, eh, ya estoy metido, ya me, acá he metido, mucha plena en este victorio, eh, mucha plena. nos lo pongas a bailar, nos lo pongas a bailar. En cualquier, sí, en cualquier momento nos ponemos a bailar acá, este, eh, muy, muy bien, admite las palabras, las declaraciones, que, que, que lindas, este, notas por los entrevistados, ¿no? La manera como se expresaron, ¿no? Eh, muy, muy claro, tanto lo de, lo del Zaguero, lo de, lo de Hulk, como le puse yo, al, al, al número 9 Hernández, hasta al Chicho Mignolanza, con, por experiente, no, la verdad que lo ves de cerca, y se, parece un 10, y está bien tipo 10 arcandino, ¿no? O sea, teniéndolo acá al lado de uno, la verdad que, corazo, lo hemos visto muy bien, y acá tenemos a Manuel Cuello, que es un, por distinguido también, por la zurda, este, que bueno, este, le faltó el gol, hoy nada más al Manuel, que le voy a, le voy a jorobar con eso un ratito, porque lo conozco, lo tengo ahí cerquita, que está hablando con el gerente, está ahí, está haciendo notas también, tenemos, tenemos en vivo, me estoy de subir, porque si no quedo muy bajo, viste, acá, de todos me sacan tres cabezas, viste, recién le puse Hulk a Fernández, lo, lo apodé, viste, así que, jorobalo con ese apodo, porque se lo puse yo al apodo, después que no se suban al carro los demás, viste, estamos con el Manuel Cuello, que la verdad que te vi una función hoy, estuviste jugando de lateral, de volante, delantero, te faltó jugar de nueve, nada más hoy. Pero la verdad, o sea, que laburamos con tres en el medio, y bueno, por suerte el técnico, me dejaba la salida libre para mí, para mi carril, y bueno, por suerte nos sentimos muy cómodos, jugando en nuestra cancha, porque nosotros somos locales acá, y la verdad, se vio plasmado en el juego. Primer tiempo con una sociedad interesantísima, con Tavares ahí, sobre el sector izquierdo, después en Trio Cabrera también, pero digo, ese primer tiempo, creo que es donde más te pude ver, en ese juego, donde te metiste como tabonazo, inclusive levantando mucho centro, pero intentaste jugar también en corto, en algunas jugadas preparadas, o sea, muy buen juego de Colón hoy, ¿eh? Sí, no, la verdad, con el Chelo no entendemos bien, sabemos la clase de jugador que hay, no la vamos a descubrir ahora, y por suerte hoy nos encontramos bien, y bueno, supimos aprovechar las chances que tuvimos, capaz que en el primer tiempo, que íbamos 2 a 0 arriba, pero bueno, 1 a 0, y bueno, sabíamos que en el segundo tiempo, teníamos que liquidarlo, porque si ellos tienen una, te la mandan a abordar. No, es lo que decíamos, porque era muy superior el equipo de Colón, pero iban 1 a 0 nada más, entonces, elir solamente 1 a 0, cualquier jugador, un penal, cualquier cosa que pueda pasar, una distracción, después de complicar un partido, le pasó, mismo ayer oriental, que vinimos a retar el partido, que iba dominando el partido, y después se quedó con uno de menos, y se le complicó el partido, que lo ganó, pero digo, le pasó, entonces, de arriba se veía de que, era muy superior, desde el punto de vista físico, técnico, táctico, políticamente, juega muy bien, debo decirte, no es por pasar la mano, pero ahora, el equipo que más gustó de los que ha jugado, desde todos los que he visto, y la verdad que me quedé sorprendido, porque tiene un nivel prácticamente, un equipo de la A o de la B. Sí, no, la verdad, o sea, lo elaboramos eso, en los entrenamientos, o sea, la intensidad acá, nosotros nos sentimos muy cómodos, jugando acá de local, o sea, veníamos de dos partidos, o sea, el partido anterior, no tuvimos muchas chances, pero, el partido con Durán, nos merecimos ganar, con Paysandú también, y no se nos dio, pero bueno, por lo general, salimos a proponer nosotros, o sea, estamos bien físicamente, tenemos un equipo rápido, y bueno, hay que aprovechar todas las chances de gol que tengamos, que era lo que nos estaba faltando. Salvo una cancha que esté en mal estado, después en las demás canchas, Colón lo veo favorito, o sea, que cae que lo vayas, ahora te voy a meter la mochila, o sea, te vi jugar bien, ahora le voy a meter la mochila, este, salvo que tiene una cancha que esté mal, no, digo que ahí van a tener que saltar línea, con cualquier otro equipo, pero acá, en este tipo de canchas, son, la verdad que son juegos muy bien, a mí me gustó, me encantó el juego de Colón, este, contame, se labura muchísimo, porque es difícil jugar bien al fútbol, más fácil es tirar la pelota para arriba, no, te digo, ahí es diferente su juego al fútbol, no, pero se juega muy bien al fútbol, es más difícil entrenar eso. Sí, no, más bien, o sea, el técnico sabe la característica que tenemos nosotros, de los jugadores, y por lo general entrenamos la salida de juego, o sea, y en el medio de mitad de cancha para adelante, nos sentimos muy cómodos, o sea, porque jugamos a un toque, y somos rápidos, que es la realidad, y tratamos de hacer las cosas sencillas, por afuera, como te había comentado, y ir para adentro, que el mejor juego que tenemos es. Bueno, si después se sube al carro todos los demás periodistas, mirá que Hulk, le puse yo primero, que quede claro esto, a tu amigo, a tu compañero Hernández, le metí Hulk, porque viste que físicamente parecido, es igualito, porque me da grandote, y cuando le fui a esa nota, me tuve que subir arriba de un banco, una cosa de loco, y bueno, felicitaciones por el triunfo, capaz que te pido, como yo no me puedo meter, también habíamos colaborado mucho el pibe, Joaquín Rodríguez, si puede venir, y Marcelo Tavares, a desfarsar alguna nota con ellos, ¿te parece bien? Dale Gustavo, muchas gracias por la nota, y bueno, ahora lo vamos a joder a Hulk, que grandote, tiene más apodo, que ya lo que es. No, yo le puse Hulk, acá de los fanos de Pablo, para nosotros es Hulk Fernández, ya está, el próximo, como esta vez regató Marcos, la próxima me toca regatar, a mí bueno, la próxima es Hulk Fernández, y ya está, quedó así. Ya está, ahora hay Hulk, y bueno, vamos arriba Gustavo, muchas gracias por la nota. Vamos arriba, Bueno, estamos con Joaquín, bueno, te habíamos destacado como uno de los grandes jugadores del partido, te moviste por todo el frente de ataque, jugaste de punta, por el momento te viniste más para atrás de enganche, que hubo un partido que hiciste, y que hubo un partido de Colón en general. Bueno, muchas gracias, y sí, la verdad que tenemos que seguir por este camino, se nos habían complicado, tuvimos muchos viajes, muchos partidos visitantes, y bueno, ahora pudimos jugar acá, de local, que es donde sabemos jugar, en Palermo, y bueno, lo pudimos sacar adelante. Yo decía a Manuel recién, que Colón es un equipo que juega muy bien al fútbol, que salgo con una cancha que sea espantosa, digamos, ¿no? Es difícil mantener el mismo nivel de intensidad, parece un equipo profesional, o sea, no, no, me gustó muchísimo lo que hizo el equipo Colón hoy. Sí, sí, tenemos un muy buen papel, ya mismo los cambios, los que entran, los que no estaban, todos damos lo mismo cada vez que jugamos, y hay muchas partidas en el equipo también, con mucha trayectoria, y bueno, yo creo que por ahí es como lo vamos llevando nosotros. Para nosotros, yo te elogié como la figura del partido, que soy el comentario, está el relator también, así que bueno, contale un poquito más de vos. Bueno, muchas gracias, yo la verdad, hace un año y medio, muy contento de este año, puedo volver a jugar, hace un año y medio, de no jugar al fútbol, y bueno, intentando lograr los objetivos, que lo primero que tenemos a ascender, y en lo personal, tratar de convertir goles, y muy contento con el resultado de hoy. Siempre acá en Colón, ¿qué otro equipo has jugado? Fue en Cerro, casi siempre, en la formativa, y después dejé de jugar ahí en Tercero. Y ahora retomé más acá en Colón. Ahora retomé acá, sí, sí. ¿Pero sos joven? ¿Cuántos años tenés? Por el partido que hiciste, y muchos éxitos en lo que se venga, ¿eh? Lo único que te faltó fue el gol, nada más hoy, que te lo atapó el arquero ahí, que anduvo volando el arquero de Giselle. Bueno, muchísimas gracias, y a las otras. Bueno, muchísimas gracias, aquí tenemos al delantero, el puntero muy, muy buen jugador, este pibe, 22 años. ¿Vos viste lo de Hulk? Ya le metí Hulk, se está matando de risa, lo están descansando, como dicen ahora, y creo que, si puedo conseguir a Marcelo Tabáez, lo consigo, si no, bueno, creo que por acá estoy cumplido, ¿no? Parece que, más notas es imposible, ¿no? Estoy metiéndome por todos lados, a los que no tengo tanta seguridad, me invito por todos lados, prácticamente soy un jugador más, viste, Marco. Sí, sí, no hay alguien que te pare, hasta ahora, impecable tarea, estaría más que cumplido, si tenés a alguien más a mano, estaría bien, si no, realmente estamos muy bien. Vamos a ver, quiénes van saliendo, vamos a ver quiénes van saliendo, vamos a ver si podemos ir a Tabárez, bueno, obviamente, la nota es con Tabárez, vamos a ver si, si es con él la nota, a ver si llega a estar ahí, vamos a ver, vamos a esperar un poquito más, porque tiene paciencia, capaz que ya se fue, ¿no? Porque hay muchos que ya se fueron, así que bueno, ahí está el gerente deportivo, ahí salió, vamos a ver quién más sale, Porque bueno, a Cuello lo detuve como medio hora, pobre, lo calambre de pregunta, Cuello también, ¿no? Y a Jul también, este, no, pero muy frescas las notas, viste, que son muy bien los pibes para hablar, así que bueno, están saliendo los jugadores ahí, este, este, vamos a ver si podemos, a Tabárez, es facilísimo identificarlo, si llega a salir Tabárez, o si llega a salir Machaíl, que son las dos posibles notas, que quiero hacer en este momento, vamos a intentar hacerla, ¿no? Este, esto lo afuera, estamos en vivo, en nuestro canal de YouTube, si te gusta, dale, me gusta, comentá, este, creo que cumplimos con la gente, ¿no? Toro también, ¿no? El Chicho, qué linda nota la del Chicho también, ¿no? Marco. Sí, sí, este, muy buena la nota también con el Chicho, que nos ponían, en el momento que vos estás haciendo la nota, con, con el jugador de Colón, nos ponían, huevo y clase, y la argentina, un poco lo que hablabas con él, ¿no? enloquecía. Sí, ¿viste qué? ¿Viste? Rusty, no sé cuánto, este, Rusty lírico. Ahí, creo que se lo va, sí. ¿Marcelo? ¿Cómo se dice? Estamos en vivo acá, este, mi compañero relató, te sacó acá como una de las figuras, y bueno, quería, este, que me cuentes un poquito el partido, fueron muy bien el partido, muy buen partido, ¿eh? Sí, sí, por suerte, salieron muy bien las cosas, sentimos que el primer tiempo hicimos, hicimos un gran primer tiempo, hicimos lo que trabajamos la semana, creamos varias situaciones de gol, no las pudimos convertir, pero bueno, por suerte en el segundo tiempo pudimos liquidarlo, y bueno, ahora laburamos la semana con nuestra tranquilidad, sabiendo que, que hacía tres, cuatro partidos que no podíamos convertir, pero bueno, hoy hicimos tres, y bueno, hay que seguir mejorando, esto, esto es, es día a día, partido a partido, para, para lograr el objetivo final. Lo decía Manuel Cuello, qué linda sociedad de primer tiempo que hicieron ahí, por el sector izquierdo. Sí, sí, con EMA, sí, con EMA nos entendemos, la verdad que empezamos a jugar este año juntos, y casi que de memoria, este, nos conocemos, sabemos los movimientos de cada uno, y bueno, por suerte pudieron salir, salir lindas cosas por ese sector, que, que la verdad somos dos zurdos, dos de buena técnica, y, y bueno, nos faltó el último puntillazo final, pero, pero ya va, ya va a entrar, si lo quieres. ¿El cual de Puntín? De Puntín, sí, la pude puntear ahí con, entre las piernas del rival, y bueno, por suerte entró. Bueno, pero habías tenido otras chances, mejor, inclusive también Emanuel, todo el ataque, Joaquín también, muy bueno el equipo de Colón, lo que ha jugado, futbolísticamente, se vio un despliegue físico, futbolístico, técnico, táctico, en esta cancha, creo que les favorece muchísimo, el estilo de Google, pero yo decía, salvo que sea una cancha desastrosa, creo que Colón, tiene muy buenos jugadores, como para jugar este mismo jugador, en cualquier cancho. Sí, sabemos, sabemos que tenemos que hacernos fuerte, en esta cancha, que es donde entrenamos, la conocemos, sabemos que, que tenemos jugadores de técnica, que capaz que, no era para estar en esta división, pero bueno, tenemos que hacernos fuerte, desde local, de visita, no nos han hecho un gol todavía, este, y después, como decís, sabemos que la, la, la liga de la C, es muy pareja, por ahí, muchas veces, no, no depende, de bien, de lo bien que estés vos, sino de mucho aspecto, de lo que sea, la cancha, el rival, los jueces, la hinchada, este, sabemos que, que por ahí se empareja mucho para abajo, pero, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y, si nos dejan jugar como nos dejaron hoy, seguramente tengamos muchas posibilidades de ganar. Además, este, tenían un partido menos que los demás, este, ganaron, quedaron segundo de la tarde, que miran de arriba, hay otros que tienen más partidos que ustedes, o sea que, mire bien, mire bien por ahora la cosa, ¿no? Sí, sabemos que es largo, sabemos que estamos en la mitad del campeonato todavía, este, tenemos que seguir así, estas victorias nos tienen que dar confianza para lo que viene, creérnosla en el buen sentido, y seguir sumando, seguir sumando, porque sabemos que todo esto se suma, si os quiere, a la liguilla final para conseguir el ascenso. Bueno, felicitaciones por el partido a vos, a todo Colón, y bueno, este, la verdad que jugaste un muy buen partido, este, y, bueno, el gol, no solamente por el gol, sino por todo lo que hiciste, que lo generaste del fútbol, un desgaste impresionante del primer tiempo. Bueno, muchas gracias, a las órdenes. Muy bien, muchas gracias por estar ahí, está ahí Marcelo Tavares, aquí en los afuera no son de palo en vivo, y bueno, este, estamos, este, cumplimos con el podio, ¿no? Cumplimos. Los de afuera, no son de palo. No son de palo.